que, y en todos los países es lo mismo, que la policía es la que custodia el orden interno y la policía está a órdenes del Poder Ejecutivo, del Gobierno, y concretamente del Ministro del Interior. De manera que cuando un grupo de personas protestan de manera violenta, interrumpiendo el tránsito o los derechos de otros ciudadanos que no están en el asunto, la policía no sólo tiene el derecho, tiene el deber de actuar para restablecer el orden. Entonces, si la policía se ve forzada porque es atacada a responder usando sus armas, no se puede culpar a la policía si es que hay heridos o lamentablemente fallecidos. Porque la policía no tiene las armas para tenerlas de adorno, la policía tiene las armas constitucionalmente para usarlas cuando haga falta. Lo que no puede seguir pasando en nuestro país es que ponemos al ejército para defendernos, por ejemplo, del terrorismo o de una agresión externa, o ponemos a la policía para defender a la sociedad de los revoltosos y de los violentistas, y después cuando la policía usa sus armas en ejercicio de su deber, después resultan los policías o los militares acusados cuando debiera de acusarse a quienes fomentaron la violencia. Entonces, para estar claros, una población desarmada, pero armada tal vez con piedras y con palos, que cierra una carretera, puede ser acribillada por la policía a balazos en defensa del orden constitucional. Por lo menos eso es lo que yo he creído entender de lo que ha dicho el ministro, y es lo que muchos creen entender del decreto legislativo 982 que se publicó en julio del año pasado y que declara inimputable a la policía y personal de las Fuerzas Armadas que en ejercicio de sus deberes y en el uso reglamentario de sus armas las dispara. Vamos a hablar de todo esto después de la pausa con un panel de congresistas. Aurelio Pastor, del APRA, Isaac Mechler, del Partido Nacionalista Peruano, y Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular. Volvemos con ellos.